Les recordamos nuestra pregunta, ¿cómo califica usted la labor de las autoridades en materia de seguridad ciudadana durante Nochebuena y Navidad? A. Buena. B. Regular. C. Mala. Esperamos sus opiniones a través de nuestras redes sociales, N. Telemicro 5 en Twitter e Instagram y Noticias.telemicro en Facebook. Continuamos con más informaciones. 15 personas murieron en accidentes de tránsito en la primera fase del operativo Alegría Navideña, de acuerdo al reporte del Centro de Operaciones de Emergencias. De acuerdo al organismo, durante Nochebuena y Navidad se registraron 744 accidentes de tránsito, de los cuales 455 involucraron motocicletas, 244 vehículos livianos, 4 vehículos pesados y 41 atropellamientos. Acidentes registrados, 744. Fallecidos por accidentes de tránsito, 15 personas. Afectados por accidentes de tránsito, 810. Intoxicación alcohólica, 324. Fallecidos por intoxicación alcohólica no tenemos, gracias a Dios. Intoxicación alimenticia, tenemos 37 personas afectadas. Trabajar en función de esos conductores de motocicletas que transitan sin el casco protector. Estamos, ahí están el informe, las fiscalizaciones que hemos tenido y retención asimismo de motocicletas, ascendiendo a un número de 374 motocicletas retenidas. La segunda fase inicia el sábado 30 y concluye el lunes primero de enero a las 6 de la tarde. Y precisamente un motorista que se accidentó el día de Navidad murió este martes en el hospital Darío Contreras. Dayson Ovalles habló con otros accidentados y nos cuenta. Con gran desesperación recibió doña Rosalba la noticia de que su hijo falleció a consecuencia de diferentes fracturas y pérdida de sangre. La motocicleta en que viajaba Janiel Antonio Alonso, de 23 años, chocó con un autobús en la carretera de Samaná. El accidente lo mantuvo ingresado en el hospital Darío Contreras, donde este martes falleció. ¡Ay, esos motores están acabando! ¡Ay, acabando con la juventud! Mientras que en el mismo centro de salud se encuentran otros accidentados por la imprudencia de los motoristas, que bajo los efectos del alcohol y la alta velocidad fueron atropellados. Cuando iba a cruzar, un motorista se llevó. Otros dicen que delincuentes en motocicletas le causaron heridas. El motorista me tiró una puñalada, eso era para atracarme, me puntió ahí. Al centro de salud continúan llegando personas con agresión física, heridas de armas blancas y armas de fuego, algunos referidos de otros hospitales, de acuerdo a las autoridades. Y como cada año y otros periodos festivos, las motocicletas encabezan las listas de los accidentes de tránsito. En Santo Domingo, República Dominicana, Deyson Ovalles, Noticias Telemicro. Entre lágrimas y dolor, fueron sepultados este martes en el cementerio Cristo Redentor los restos del editor deportivo Enger Del Orbe, quien fue atropellado por un vehículo impactado por otro cuyo conductor cruzó un semáforo en rojo. La MED dijo que los dos conductores envueltos en el accidente de tránsito están detenidos y fueron identificados como Daniel Rodríguez y Luis Vizcaíno. Están bajo el control del Ministerio Público. Lo único que yo pido con Dios de verdad es que haya humanidad en este pueblo, humanidad, que la gente respete y respete humanidad. Yo amo a mi hermano y yo quiero que ustedes también no piensen solamente en que él se fue, sino en todos los consejos que él les dio. Y siempre me aconsejaba, si discutían, me decían, mi hermano, relajando, siempre era. De su mamá me hablaba 24 horas. Había una unidad próxima al lugar y estas personas inmediatamente fueron llevadas y se pusieron a disposición de la Fiscalía esa misma noche. A la víctima, Angel Delorve, le sobreviven su madre, confesora Delorve, y sus dos hermanas. Mientras, directores de hospitales traumatológicos aseguran disminuyeron levemente los accidentados de motocicletas durante el fin de semana navideño. Lo contrario ocurrió en el Hospital Marcelino Vélez Santana, donde el 85% de los accidentados fueron por esta causa. Nosotros recibimos tres fallecimientos, uno por herida de alma blanca y dos por accidente de tránsito, uno que fue atropellado en la vía pública. Viernes hasta esta mañana se atendieron 258 pacientes, eso es prácticamente nada cuando tú comparas con otros, y apenas 63 hospitalizaciones. En navidades, hubieron unos 46 pacientes accidentados. Entretanto, al Hospital Francisco Moscoso Puello fueron atendidas 132 emergencias, 25 por accidentes de tránsito, 49 por intoxicación alcohólica y 6 alimenticia, entre otros casos. En el NEI Arias Lora se atendieron 615 emergencias por diferentes causas. Y amas de casa se quejaron por las alzas en varios productos de la canasta básica, asegurando que es por el feriado navideño, mientras que vendedores aseguran que los precios se han mantenido invariables. Giovanna Núñez con la historia. Amas de casa expresaron que algunos productos para el feriado presentaron alzas de hasta 15 pesos la libra. El plátano, imagínate, se produce aquí, la papa, pues por ahí, muchísimas cosas. Todo, todo. Está demasiado alto. Claro que sí, porque uno usa un presupuesto para una cosa, y resulta que no le alcanzó a uno. La papa estaba a 35 pesos la libra. En tanto que vendedores de vegetales y rubros afirman que se ha registrado un incremento de 5 pesos en el plátano. Y así los plátanos, por lo menos, están un poquito caros, pero se encuentran a 10 pesos, aunque sean chiquitos, pero se encuentran. Los plátanos están bien caros, porque el plátano es por la temporada, porque como en el frío los plátanos duran mucho para llenarse. No es siempre tan caro. Otros productos que han presentado alzas de acuerdo a las amas de casa son el ajo, la cebolla y verduras. Giovanna Núñez, Noticias Telemicro. Mientras este martes continuó la llegada de dominicanos ausentes en el país a través del aeropuerto internacional Las Américas a pasarse las festividades navideñas. Nuestra compañera Yasmira Rodríguez nos tiene los detalles. Decenas de dominicanos arribaron este martes al país, esta vez para despedir el año 2017 con sus familiares. Algunas personas tienen varios años sin disfrutar de la Navidad Dominicana, como es el caso de Néudis Calderón. Desde Nueva York, 32 años que no pasa una Navidad aquí. A vacaciones y de las Navidades. Vine a pasarme dos semanas con mi familia y con mi mamá. Yo tenía más o menos como un año que no venía. Desde Zaragoza vengo, de España. Sí, ya pásame la Navidad ya con mi madre. Otros vienen cada año en esta época. Vengo de Miami. Un año. De Estados Unidos, de New York. Venimos a esperar el año nuevo con la familia de mi esposo. Feliz de estar aquí en nuestro país con ese calorcito humano. Los viajeros vienen sobre todo de Estados Unidos y España. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Cambiamos de tema. El exgobernador del Banco Central, Guillermo Carán, advirtió que si el gobierno no adopta medidas en el 2018, aumentará el desempleo. Anovi Delgado, en la siguiente historia, nos dice qué piensan otros economistas. Una economía libre para el año 2018 es lo que quisiera ver el economista y exgobernador del Banco Central, Guillermo Carán. La realidad es que nosotros tenemos una economía secuestrada por los déficits y por la especulación financiera. Carán prevé que si no se toman medidas, aumentará el desempleo. Es una vergüenza que una economía que es tres veces mayor que hace 15 años o 20 años ahora tenga la misma tasa de desempleo. De todas maneras hay que seguir trabajando por generar políticas de empleo, incentivar la innovación, el emprendimiento, mayor apoyo a las pymes. Para el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Alexis Martínez, la economía seguirá creciendo. Nos establece que podíamos crecer cerca de un 5%, que es más o menos el parámetro en los últimos años. Esperamos que se resuelvan algunos problemas estructurales de nuestro país que quedamos mal parados en el Foro Económico Mundial. Ambos economistas mostraron preocupación por el incremento de la deuda. Los especialistas dijeron que esperan que para el año 2018 se fomente lo que consideran se trata de una economía de competencia. En la capital de la República Dominicana, Anobi Delgado, Noticias Telemicro. En tanto, dominicanos en Nueva York pasaron balance al 2017 y cómo impactó a los quisqueyanos. Manuel Ruiz en directo con esta información. Manuel, muy buenas noches. Paso contigo. Saludos. Muy buenas noches. Hoy es el último martes del año 2017 y es importante hacer una valoración de los dominicanos de Nueva York que, como sabemos, este golpeó de diferentes maneras a los criollos que residen en la Gran Manzana, siendo el primer año de la elección del dominicano Adriano Espaillat al Congreso de los Estados Unidos. Las oportunidades para empleos en sectores privados y públicos todavía constituyen siendo un desafío para que los dominicanos en particular puedan disfrutar de los salarios, los beneficios y la estabilidad que estos presentan. Yo creo que para los dominicanos mucha preocupación. La vivienda, pese a todas las vicisitudes que pasa a nuestra gente, recibió un alivio cuando haya que firmar los contratos de alquiler. Hoy en la ciudad de Nueva York, los dominicanos continuamos siendo el grupo más grande de estudiantes cuando se nos compara con estudiantes con los diferentes países que están en la Universidad de Pública de la ciudad de Nueva York. A pesar de los esfuerzos de organizaciones dominicanas para hacer que las condiciones de vida de los quisqueyanos mejoren, fue poco lo que se pudo lograr. Habrá que esperar cómo impactará a los dominicanos la recién aprobada reforma fiscal de Donald Trump que entrará en vigencia en tan solo siete días. Estoy transmitiendo directamente desde Nueva York, Manuel Ruiz, Aurelianta, nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Muchísimas gracias, Manuel, desde los Estados Unidos. Continuamos fuera de nuestras fronteras de la mano con nuestro compañero José Armando Polanco en las internacionales. Buenas noches, José. Buenas noches, Julieta. Así es, el perdón concedido al expresidente peruano Alberto Fujimori provocó que el líder del grupo guerrilleros Sendero Luminoso exigiera lo mismo. Precisamente, Fujimori estaba detenido por la matanza de guerrilleros de esa organización. Así iniciamos nuestro recorrido por el mundo. Tras el indulto del expresidente Alberto Fujimori, el líder del grupo guerrillero Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, también ha exigido su liberación. El abogado de Guzmán alegó que, al igual que Fujimori, su defendido está preso por la guerrilla interna del Perú. Paradójicamente, Guzmán fue detenido durante el primer gobierno de Fujimori. Los vaticinios para el 2018 del Centro de Investigación Económico y Empresarial es que la India se convertirá en la quinta economía del mundo, superando incluso a Francia y al Reino Unido. Entre los factores determinantes para este crecimiento estará la energía barata y la revolución digital. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de corrupto al FBI por haber utilizado un dossier pagado por la campaña de Hillary Clinton para argumentar su supuesta conexión con Rusia. Las autoridades de Brasil declararon persona non grata a Gerardo Delgado, encargado de negocios del gobierno de Nicolás Maduro en la tierra carioca. Delgado tendrá que salir de Brasil de forma inmediata. ...de la emergencia en las que estamos, venezolanos y venezolanas, queridas y queridos compatriotas. Los brasileños tomaron la decisión luego que el gobierno de Nicolás Maduro declarara persona non grata al embajador de Brasil en Venezuela. Con esta información me despido. Pasen todos muy buenas noches. Luego de la pausa, entérese a quién deja Leonel Fernández una posible candidatura del 2020. ¿Y qué dice el procurador sobre el retiro de la visa de Ángel Frondón? Más adelante hablaremos de la primera jornada en el béisbol otoño invernal, round robin, pospuesto el partido en la capital y qué pasó entre Gigantes y Tigres.